Muy buenos días mis niños, les habla su maestra Mayra Suárez de cuarto grado de la unidad educativa generalísimo Francisco de Miranda. En esta oportunidad vamos a ver el tema titulado contaminación por desechos sólidos en el área de educación ambiental unidad número 2 página 448 y 449. Ahora bien, ¿qué es la contaminación ambiental? Es la presencia de agentes físicos, químicos o biológicos en formas y cantidades que resultan nocivas. Pueden ser dañinos para la salud, la seguridad y el bienestar de la población humana o pueden ser perjudiciales para la vida vegetal o animal. Seguimos, la contaminación por desechos sólidos es producida por materiales sólidos inservibles que son resultado de las actividades humanas. Este tipo de desechos es lo que nosotros llamamos basura. Ahora bien, los desechos sólidos pueden ser de dos tipos. Número 1. Desechos orgánicos, que son productos o restos derivados de animales y vegetales, por ejemplo, alimentos, excrementos, madera y papel. Se consideran biodegradables porque se descomponen de manera natural en el ambiente. Y número 2. Tenemos los desechos inorgánicos, que provienen de materiales inertes, sin vida. Por ejemplo, como pueden observar en la imagen, vidrio, plásticos y metales. No son biodegradables porque no se descomponen fácilmente en la naturaleza. Causas de la contaminación por desechos sólidos. La contaminación por desechos sólidos es causa por lo siguiente. El mal manejo de los desechos cuando estos son arrojados en cualquier lugar y no se trasladan a los espacios dispuestos para ser procesados. La falta de los planes de reciclaje de desechos, los cuales pueden aprovechar la basura. Y la producción y el uso excesivo de materiales desechables y, por su parte, hechos con sustancias de naturaleza inorgánica. Ahora bien, las consecuencias de la contaminación por desechos sólidos. Tenemos muchísimas. Proliferación de organismos tales, como pueden observar en la imagen, moscas, cucarachas, ratas y bacterias. También la contaminación del suelo, la cual afecta el desarrollo de las plantas y animales y, en consecuencia, perjudica la salud de las personas. También está la contaminación de aguas, cuando la basura es depositada en ríos, lagunas o playas. Deteriódor del paisaje, ya que la presencia de desechos resulta desagradable a la vista. A continuación vamos a ver algunos datos importantes. ¿Sabías que 150 años es el tiempo que tarda una bolsa de plástico común en degradarse y una botella de plástico puede tardar mil años en desaparecer? ¿Sabías que los chicles tardan cinco años en desaparecer? Un periodo de tiempo durante el cual se van endureciendo a sagretarse y desaparecer por la acción del oxígeno. ¿Sabías que una botella de vidrio tarda cuatro mil años en degradarse y una lata de aluminio tarda diez años en degradarse? Reflexionemos mis niños sobre esto, cuidemos nuestro planeta, nuestro ambiente. Ahora bien, te invito a realizar las siguientes actividades. Uno, defino con mis propias palabras qué es la contaminación. Dos, describo los dos tipos principales de desechos sólidos y tres, explico por qué algunos residuos se consideran biodegradables. Muchísimas gracias por tu atención mis niños, nos vemos en una próxima. Se despide su maestra Mayra Suárez.